... Va Ibañez, Ibañez frente a Pretel, va Ibañez, Ibañez, Ibañez... ¡Gol! ¡Gol! De Alianza, Lima, penal, bien pateado, es gol. El arquero a un lado, la pelota al otro, arriba la puso, la guardó en un rincón. Walter Ibañez nos dice que estamos en el final del primer tiempo aquí en Matute. Alianza, Lima, uno, Real Garcilaso, cero.